...y el derecho a la salud es de todos, la crisis del sector también es de todos. Trabajadores de hospitales y clínicas de Antioquia realizaron de manera pacífica un plantón en la avenida Oriental en el centro de Medellín. El director médico de la clínica Tomás Juan Carlos Aguirre señaló que la inyección de recursos que... ...bracias, mi entidad, Donald Trump en respuesta al secretario del Estado de Branco. Yo en público el número privado del legislador, invitamos a los seguidores a que le hagan reclamos personalmente. Ahora este hombre experto en robar ascenso en Medellín, dice que visitará la buscara con México y debería recortar los compromisos para que menos inmigrantes puedan pasar al Estado de México. El Ingracios y para operar una segunda aeroguña en Colombia, los detalles sumaría en la mujer. La aeroguña en Colombia, los detalles sumaría en la mujer. La aeroguña en Colombia, los detalles sumaría en la mujer. Si 301, indicativo es el 1, de muchos teléfonos sale directo, o en el 32434.